Aún preocupado porque me negrita, algo le pasaba, no sabía qué hacer Ya era mi doctor y entonces le dije que cuando me acercaba, ella me dio la espalda Yo me daba cuenta a veces le decía que estaba muy cansada, no tenía ganas Me puso a pensar y dijo mi amigo, si no se preocupe más, que aplique lo que digo Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, no se renuncias Usted no tenga miedo pero hágame caso, váyase tranquilo, esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya me dio un culo de tiro, estaba ya acostada Entonces aproveché, le dije que despacito le dije mi gran vida Entonces le dije lo que digo doctor Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote que le gustó Estaba en el consentamiento yo le daba Y hacía cosas raras, no me acuerdo de qué Que todo el escenario se empezó a borrar Salí hacia la puerta y así que terminó Al otro día mi negra estaba muy hermosa Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote que le gustó Paco Francisco, que suene esa consola ¡Gran Tiempo! ¡Gracias! A los grifos, saludos Ya nos vamos, familia No sin antes, agradecer a la familia Con esta tarde, buenos felinos, esta bonita noche Gracias, familia Esto fue Adiós